¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las revelaciones de un ex agente de Twitter convertido en denunciante muestran que al menos un agente chino estaba trabajando en la empresa. Aparentemente, y según los comentarios de este individuo, y en una audiencia en el día de hoy en el Senado, Peter Sacco, un famoso pirata informático que se desempeñó como jefe de seguridad de Twitter, aseguró durante esta audiencia que a algunos empleados de Twitter les preocupaba que el gobierno chino pudiera recopilar datos sobre los usuarios. Y es que con estas fallas, en un mundo donde el nuevo escenario de guerra son las redes, y partiendo de las denuncias y cuestionamientos surgidos a raíz de la supuesta injerencia del Partido Comunista Chino en los pasados comicios del 2020, surge nuevamente la preocupación y el cuestionamiento de ¿cuán probable sería el espionaje chino? ¿Y una posible injerencia de más en las próximas elecciones? En un intento por responder la pregunta, una exhaustiva investigación del portal de investigación periodística Caneica difundió una serie de boletines informativos que exponen un presunto vínculo entre dos empresas de asesoría electoral, Conic Inc, afincada en los Estados Unidos, y Jinghua Julian Network Technology, que está ubicada en China. Curiosamente, ambas están dirigidas por el mismo director, Eugene Yu, que en suelo estadounidense y con posible subcontratación con China, estarían sirviendo a los intereses del Partido Comunista Chino. En la investigación se encontraron datos impactantes, que incluían detalles personales de casi 18 millones de trabajadores electorales estadounidenses, como sus nombres, sus números de teléfono, sus direcciones, incluso los nombres de los miembros de su familia. Además de detalles sustanciosos sobre dónde se ubican las máquinas electorales, incluyendo los planos de los edificios usados como centros electorales. Rafael Marrero, premiado economista, autor de bestsellers, y quien recientemente sacó su más reciente libro, presentamos aquí, América 2.0, la guerra de independencia contra China, quiso continuar con esta investigación, donde además fluctúan también como sombras las propias conexiones del gobierno chino con Hunter Biden y las implicaciones que pudo llegar a tener en esos negocios el propio presidente Biden. Conjeturas, pero con una realidad muy clara. China está en plena carrera para desbancar a Estados Unidos de su hegemonía mundial. El gigante asiático, independientemente de las administraciones republicanas o demócratas, no es amigo de los Estados Unidos. Y si no solo falta mirar la nueva cita, pues la tercera de más en semanas con Vladimir Putin en Uzbekistán, yo creo que el plano lo tenemos más o menos completo.